Evalúan el escenario, toda precaución es poca. Dentro de la obra de toma de agua que abastece a la planta potabilizadora desde la presa Paso Bonito, es alta la presión. No es frecuente descender por aquí. Integrantes del Grupo de Salvamento y Rescate y Usos Especialistas en Obras Hidrotécnicas de la Empresa Nacional de Astilleros, ENA, se unirán en una labor considerada de alto riesgo, localizar y diagnosticar la causa de una fuga de aproximadamente 200 litros por segundo. Estamos preparando condiciones para asegurarle la bajada a los gustos de abajo, y que al decaer en la corriente de agua, que se queden asegurados y la corriente no los arrastran. 12 metros hasta la compuesta, y más abajo 21 metros completos hasta abajo. Es un espacio confinado, ¿eh? Poca luz, poca comunicación, ambiente de alcunarrecido. ¿Qué complejidades nuevas añade esto a tu experiencia allá? El mismo sistema arnés, bajar a esta altura, estas cosas que nosotros no usamos, los cascos y estas. Y la complejidad de lo que es el estrecho ahora que tengo que introducirme dentro de un túnel con una salida de agua a presión. ¡Cámara! La cámara ya comenzó su registro. El agua lo repele una y otra vez. La avería se realizó, está hecha ya de años atrás. Que hay su entrada de agua, pero no es el caduble ese que se siente. Es por el sellaje de la compuesta. Hace años está el problema. El problema no lo habíamos visto a partir de que sí había una sequía en un momento, pero después llovía y se recuperaba todo. Hoy no, hoy hay una sequía hídrica en la provincia y estamos tratando por todas las vías de tener la menor cantidad de pérdidas posible en la infraestructura. El sellado de la compuesta será el próximo trabajo, ineludible, para realizar otra compleja obra en la planta potabilizadora, sustituir por vez primera desde 1970 una válvula. Por ella se inyectan 600 litros por segundo de agua, que por su capacidad no puede tratar la planta, pero imprescindibles para suplir la demanda. Un agua que en época lluviosa se hace visiblemente turbia. Uno de los reclamos de los cienfuegueros que solo tendrá solución total con la continuidad de los trabajos, la instalación de una toma flotante para sustituir la hoy pegada a los sedimentos del fondo. ¿Durante 2015 se pondrá el toma flotante? Se pondrá el toma flotante durante el 2015. En el próximo periodo lluvioso no tendremos turbia en el agua. Y el 100% de los recursos están aquí, en la base nuestra aquí. Obreros de la Empresa Nacional de Astilleros continuarán las labores con la voluntad de aprovechar mejor el recurso, una intención que valdría la pena generalizar. Ismari Barcia, Notisur.